Como les mencionaba hace un momentito, Karina de Cocalón, ¿cómo estás Karina? Bienvenida. Gracias Verónica. Qué gusto tenerte. El tema que hablábamos hace un momento que vamos a tratar es justamente cuál es la edad ideal para darle a nuestros chicos el primer celular. Tú decías hace un momento, te estaba escuchando, que definitivamente vivimos en una época que todos estamos inmersos en la tecnología. ¿Y cómo podemos a ellos sacarlos de este mundo que es parte ya del nuestro? Sí, gracias Verónica por la invitación. Gracias Andrita. Bueno, básicamente tenemos que primero orientar a los padres, es darles una orientación de por qué hay que empezar con lo primero, empezar con lo primero. Entonces, y haciendo esto de saber empezar con lo primero, ahí es que vemos que los padres actualmente, los niños tienen un año, tienen meses inclusive a veces de edad. Ya manejan súper bien. Y le están dando un celular para que se entretengan, porque los niños también lloran y quitan y piden el celular porque quieren estar tocando y diciendo aló, aló, aló. Y vengan a la mamá. Claro, pero... Exactamente, y es tan maravilloso, todo el mundo se llena de emoción de ver cómo se desespera por el celular y cómo lo maneja perfectamente. Exactamente, pero pensar es algo natural y bueno darlo. Para separar, porque al menos lo veo así, cuando hablamos de celular en este momento es darle un teléfono con una línea telefónica al niño. Yo sé que cuando son bebés todos les damos el celular, pero se lo damos para que hagan jueguitos y hay juegos muy didácticos en el teléfono. Pero por ahí empiezan. Pero yo creo que estamos enfocados un poco más en el hecho de darle un celular como tal a un niño con una línea telefónica, con un internet abierto que pueda sin duda pues navegar en internet. Pero tenemos que empezar por lo primero, es lo primero. Entonces, ¿por qué llegas a un momento en que te ves en la obligación de darle a un niño un celular? Porque empezaste dándoselo como un juguete, como un entretenimiento. Y es parte de la tecnología. Y en ese proceso que se lo das como un juguete, el niño ya no discrimina y los padres no comienzan a discriminar de que tiene que haber una edad prudente para poderle dar a este niño un celular con una línea telefónica. Cari, tenemos una llamada en este instante, vamos a recibirlo con muchísimo gusto. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Bienvenida. O bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Cintia. Cintia, ¿cómo está? ¿De dónde nos está llamando? Le estoy llamando de Sahuas 4, acá del norte de Guayaquil. Del norte de Guayaquil. Un abrazo, Cintia. Para usted, díganos cuál es su pregunta, cuál es su duda. Seguramente también tiene este conflicto de no saber qué hacer con el teléfono y con su hijo, ¿ah? Sí, mire, le comento. Mi nena, tengo una nena de dos años ocho meses. Cuando era bebé, nosotros le compramos una tablet, pero era solo como para ver videos infantiles. Claro. Ahora ya tiene su propio celular, pero con su celular no realiza llamadas ni nada, solamente ve videos en YouTube. Le gusta bastante ver números en inglés, colores en inglés y a veces se queda horas viendo lo que es videos en YouTube, pero educativos. Mi pregunta es, ¿ese uso celular es incorrecto o si está bien? Gracias por la pregunta, sí. Y a eso iba. Las madres de familias, como dice muy bien Andrea, no les dan una línea celular, porque es lógico, el niño no va a saber a quién llamar, pero le das una tablet y le pones el programa en YouTube, los pollitos que cantan, le pones la pepa, o sea, tantos programas que hay y de Disney inclusive. Claro. Entonces piensa que estás haciendo bien porque los niños están aprendiendo disque al ver los colores o a repetir ciertas acciones, pero estamos haciendo mal. Y eso queremos preguntarle a la edad de la niña, no sé si tenemos a nuestra amiga en la línea aún. ¿Nos recuerda, Cinta, cuál era la edad de tu hija? Dos años ocho meses. Dos añitos ocho meses, es como la mía, yo hago exactamente lo mismo. ¿Por qué estamos haciendo mal? Porque de cero a tres años los niños necesitan gatear. Ok. ¿Para qué necesitan gatear los niños? Los niños necesitan gatear para aprender a desarrollar su lado derecho del cerebro y su lado izquierdo del cerebro. En este proceso de gateo los niños empiezan a descubrir el mundo, empiezan a tener conciencia del espacio, del tiempo, empiezan a desarrollar el lado derecho del cerebro y empiezan a desarrollar a posteriori también su lado izquierdo del cerebro. Y este proceso de desarrollo de su lado derecho del cerebro es que el niño en el futuro va a poder ser la persona que va a ser y aprender. Este lado derecho del cerebro es que te desarrolla la parte de la intuición, de la creatividad, la inteligencia y a esa edad es que se necesita la interacción y el amor del padre, de la madre con el niño para que se exprese este amor a través de las palabras, porque las palabras, el lenguaje, lo que va a repetir el niño constantemente a través del padre, de la madre o de los adultos es que también va a desarrollar su inteligencia. Entonces al desarrollar su inteligencia, el niño va a ir desarrollando otras habilidades que van de acuerdo a su edad. A lo que tú le pones una tablet, a lo que tú le pones un celular, lo que estás haciendo es inhibiendo completamente el desarrollo de su lado derecho, izquierdo de su cerebro, que con eso también tiene que ver la capacidad del niño para, por ejemplo, saber escuchar, para saber hablar. Te quiero interrumpir un minuto porque definitivamente la tecnología, así como tiene su lado negativo, existen también incluso aplicaciones, juegos, que sí desarrollan esas habilidades en los chicos. Pero antes de que me digas esto, tenemos otra llamada, alguna duda, inquietud seguramente relacionada a este tema también, así que le escuchamos. Muy buenos días. ¿Su nombre? Hola. Bájale. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Si nos puedes ayudar bajándole el volumen a tu televisor para poder escucharte mejor. Nos escuchas solamente por tu teléfono, hablamos por el teléfono. ¿Ahí estamos? Ya. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre y tu inquietud? Me llamo Nicole Morella, vivo en Manaví, San Isidro. Ok, Nicole, cuéntanos. Ella es Nicole Morella, en Manaví, San Isidro. Oiga, tengo 15 años y mi mamá no me deja hacer un teléfono porque dicen que por mucha pornografía de hoy en día. Perfecto. Yo creo que esa es una pregunta perfecta también. Esa pregunta la vamos a contestar apenas termine de decir esto. Con respecto a las tablets, a todos los programas que hay que se les estamos dando a los niños, todos, todos quieren ser expertos en ese tema y todos consideran que porque es un programa que está enseñándoles algo a los niños, es excelente. Y por ese motivo se aprueba o se tiene que usar la tablet porque no estamos causando ningún daño. Pues sí, sí estamos causando un daño porque los niños tienen procesos de desarrollo infantil, procesos de desarrollo evolutivo y en cada etapa debemos saber qué le damos a nuestros niños, qué hacemos con estos niños para que ellos vayan creciendo sanamente a nivel físico, emocional y mental. Entonces tenemos que partir con eso y no simplemente decir es que esto es bueno, este juego es bueno, esto le está enseñando algo y por eso le doy el teléfono porque la tablet o el teléfono no reemplaza ningún padre, ninguna madre y no reemplaza la interacción que tiene que tener el niño con la parte humana. Entonces eso tiene que ser claro para partir de cualquier concepto que queramos coger como excusa y decir es que es bueno, es interactivo, les ayuda a desarrollar tal cosa. No, no es así. Para eso lo pueden hacer a partir de los 5 o 6 años de edad. Perfecto. Entonces con respecto a la pregunta que me hace Nicole, eso también tiene que ver mucho es con ya los hábitos, las reglas que hay dentro de ese contexto familiar. Si la mamá ha dicho no te voy a dar el teléfono porque estás expuestas al Facebook, a los videos de YouTube, lo que sea, en esa exposición quizás vas a tener información negativa, vas a estar conectada con amigas o con amigos que te induzcan a hacer algo que no sea lo correcto o lo apropiado o que también te abra la mente para ver lo bueno y lo malo del mundo. Entonces como más hay mal, como hay más cosas malas, hay padres que son muy recatados, muy respetuosos de qué se debe hacer y qué no se debe hacer y se exige que el niño lo cumpla. Pero en ese caso, también con ella tiene 15 años. En ese caso, nosotros, yo como terapeuta, yo no puedo decirle a una madre de familia cuando ha tomado una norma que no es mala si lo debe hacer o no lo debe hacer. Tenemos una llamadita. Acuerdo en la familia y los acuerdos en familia se debe respetar. Entonces la mamá sabrá en qué momento le da el celular, si para cuando se va a una fiesta, para cuando tenga que salir, para comunicarse, pero no para estar todo el día dale, dale, dale con el celular. Claro, así es. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenos cuál es su nombre y de dónde nos llama. Aló, buenos días, sí. ¿De dónde nos llama y su nombre? De la Florida. Hola, mira, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? María. María, cuéntenos su inquietud y muchísimas gracias por su llamada. Sí, niña, estoy viendo el programa y me estoy viendo el programa y muy interesante porque yo tengo un hijo de 16 años que recién le compré un teléfono hace cuatro meses y créamelo que deber de ser un bien y su mal porque él solamente vive en el internet y a veces ya no sé qué hacer. Y he tratado por quitarle el teléfono y lo que él hace es ponerse molesto con la mamá. Entonces, quiero ver qué puedo hacer en este caso. Por supuesto que sí, gracias por su pregunta. En este caso yo tengo una hija de 14 años. Tengo una hija de 14 años que también se le compró su celular y pasa todo el tiempo en el celular y lo que hemos acordado con el papá es, porque me hace lo mismo que le hace su hijo a usted. A mí también. Se enoja, se pone brava y dice que la mamá es mala porque le quita el teléfono. Pero yo le he dicho a ella, a ver hijita, ¿tienes un teléfono? Y especialmente ahora que estás en vacaciones, vas a usarlo una o dos horas al día. Nada más. El resto quiero que te vayas a hacer el deporte en el que te he inscrito, me leas tal libro y en la noche puedes usar una hora y en la mañana puedes hacer otra hora. Entonces, como mamá hable con su hijo, ¿por qué usted está decidiendo quitarle el teléfono para que no lo use todo el día? Y también. Tal vez poner las reglas antes de darle el teléfono. Y si ya lo tiene, ponerle las reglas nuevamente y utilizar ese tiempo que él tiene en otras actividades, ayudarle a que pueda utilizar el tiempo en otras actividades. Porque los chicos no tienen nada que hacer. Y otra regla que yo también he implantado en mi casa, con guía de incluso del colegio, que nos recomiendo a todos los padres, es en la noche procurar quitarle ese teléfono porque pueden pasar toda la madrugada en el teléfono. Y bueno, tú no tienes control. Claro. Pero ¿y qué pasa aquí cuando manipulan y se ponen bravos? Se ponen a llorar, se encierran, porque definitivamente tú como mamá puedes tener la autoridad de quitarle el teléfono. Pero en la actitud del chico, el conflicto lo vas a tener siempre, pero ahí viene la persistencia del padre de no ponerte a contestar ni enojarte, sino de simplemente ser determinante. Hemos acordado tal cosa, lo decidimos con tu papá, si no tiene papá, lo he decidido por el bienestar tuyo y vamos a cumplirlo. Si el niño se enoja, díjelo que se enoje, pero usted como padre continúe con la regla. Exactamente. Además, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho y lo ha expuesto que el mucho uso del teléfono celular en los niños, en los bebés, en los adolescentes, les daña su salud. La radioactividad que producen daña su parte psíquica, daña su cerebro. Entonces, todo esto también tenemos que ver que a veces no es simplemente para perder el tiempo, sino que hay motivos terapéuticos, hay motivos de salud, por lo cual debemos reglamentar el uso de la tecnología. Hay que tomar estas decisiones correctas. La verdad es que me ha hecho reflexionar muchísimo este tema, sobre todo con la más pequeña, porque es verdad, a veces le damos el teléfono para que se entretenga. Pero muchas gracias, Karina, por acompañarnos, a todos nuestros amigos televidentes, por también interactuar en esta entrevista y nosotros tenemos mucho más, nena. Cuéntame.